Oí, me dijeron que te vieron por la ciudad Caminando por la calle en la oscuridad Ya llegó la noche, hay un efecto y se detiene el tiempo Hoy, me dijeron que te vieron en la arena En la fiesta de la playa en luna llena Consecuencia de ese gran efecto Hay dance, 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 dance Hay calor en la ciudad, hay calor en la bahía Venga, no fuimos de fiesta, de noche y de día Fusión internacional, baila que trae alegría Venga, que siga la fiesta, de noche y de día Vea, dance, 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 baila de noche y de día Vea, dance, 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 baila de noche y de día Vea, dance, 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 baila de noche y de día Día, día Hoy, me dijeron que en la noche tú eres la reina Que tú mueves la cintura con indecencia Al llegar la noche hay un efecto y se detiene el tiempo Tú no estás dispuesta a bailar sola Sientes el ritmo y te descontrolas Eres la envidia meneándote toda Por eso dance, 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 dance Hay calor en la ciudad, hay calor en la bahía Vengan a un fumo de fiesta, de noche y de día Fusión internacional, baila que trae alegría Venga que siga la fiesta, de noche y de día Dance, 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 baila de noche y de día Dance, 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 baila de noche y de día Dance, 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 baila de noche y de día Día, día Ya hay luna, luz de día Negro, blanco está prendido Marón de caña, brujería Santa Cruz de azul, bahía Poca ropa, sudadita Fuego pura, amo es fría La vida es un carnaval Baila de noche y de día Hay calor en la ciudad Hay calor en la bahía Venga los fimos de fiesta, de noche y de día Fusión internacional, baila que trae alegría Venga que siga la fiesta, de noche y de día Hay calor en la ciudad Hay calor en la bahía Venga los fimos de fiesta, de noche y de día Fusión internacional, baila que trae alegría Venga que siga la fiesta, de noche y de día Dance, 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 baile de noche y de día Dance, 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 baila de noche y de día Baila de noche y de día Enrique Iglesias La leyenda del viviente Ronda La leyenda del viviente 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 La leyenda del viviente